Mucho frío en todos lados, eso es lo primero. No solo en Entre Ríos, bueno, Entre Ríos dentro de todo estuvo dentro de la zona moderada, porque si bien hubo heladas en todo el territorio entre Ríos, entre menos uno y cero, ahí siempre estuvieron cerquita las heladas, pero las condiciones, digamos, de aire polar contundente más fuerte fueron en la zona de San Luis, en el sudoeste de Córdoba, donde se llegaron a registrar hasta 12 grados por debajo de cero. O sea, el aire polar más intenso le pegó justamente a las zonas que en este momento están más secas, que son las zonas mediterráneas. Si bien en Entre Ríos también se extrañan las lluvias, las zonas más secas están bastante más hacia el oeste, y realmente el frío ha sido muy intenso. Y bueno, tenemos para mañana todavía posibilidad de tener algunas heladas también en territorio entre Ríos, ya más moderada, y después ya yendo a un fin de semana bastante agradable, bastante confortable, con un ambiente bastante mejorado respecto de lo que fue este jueves, este inicio de jueves. Licenciado, ¿estamos en la presencia de las últimas olas de frío intenso o queda todavía algo más por delante? Mirá, como irrupción de aire polar, yo te diría que esta es la última así más rigurosa. Tenemos la semana que viene, vamos a volver, después de quizá algunas lluvias hacia mediados de semana, vamos a tener otra irrupción de aire frío, pero ya con menos contundencias, ya van a empezar a interactuar, a mezclarse las masas de aire tropical que se insinuaron, incluso a comienzos de semana van a empezar a dar peleas de una manera un poco más persistente, y el ambiente, digamos, con masas de aire de origen tropical, se va a comenzar a imponer como primera señal a eso que decían al principio, la proximidad de la primavera, eso es algo natural, pero lo que todos estamos esperando es un cambio a las condiciones de circulación para ver si se puede proyectar un cambio en la oferta de agua, sobre todo, porque es muy importante para toda la actividad que tiene que llevarse adelante en términos agrícolas en toda la provincia. Usted mencionaba, y bueno, los pronósticos están dando alguna probabilidad para el martes de la semana que viene, ¿esto se mantiene, se sostiene? Entre el martes a la noche y el jueves a la mañana, ese es el periodo donde podrían registrarse alguna lluvia, los modelos están dando precipitaciones del orden de 10 o 15 milímetros, no es que son precipitaciones muy significativas, si uno compara con la demanda de precipitaciones que tiene el territorio, sobre todo el sudoeste, los partidos del sudoeste de Ríos, Diamante, Paraná, Nogoya, Victoria, toda esa zona que incluso cuando las lluvias se recuperaron con mejor volumen en el centro norte provincial, esas zonas no es que no llovió, pero siempre quedaba por debajo de lo que llovía en el centro norte provincial. Y en ese sentido es como que ese sector, que a la vez es un sector muy importante para la fina, para la campaña triguera, siempre ha quedado con mayor demanda, un poquito más retrasado. Bueno, para ponerlos en número, desde el principio de junio hasta hoy, más o menos los normales que en la zona tienen que llover alrededor de 120 milímetros, tenemos apenas 50, registro oficial de Paraná, de la estación del servicio meteorológico, es decir, estamos al 50%, por números redondos, al 50% de las lluvias normales del invierno. Eso viniendo de un otoño que no fue muy generoso. Entonces ese es el contexto que pone nervio en la campaña, ¿no? Tenés un arrastre deficitario, lluvia de invierno que no... Si bien uno no puede esperar grandes lluvias en el invierno, no estuvieron a la altura de la estadística y entonces te consolida un escenario precario. No es un escenario de sequía, pero es un escenario precario. Y en este sentido, licenciado, ¿qué es lo que tenemos que esperar para la próxima estación? ¿Puede llegar a mejorar este panorama o va a continuar de la misma manera? Bueno, sí, esa es la clave. Primero, buscar señales en el corto plazo, en el mediano plazo, para ver si hay cambios, como decíamos antes. Por eso, yendo en el... Hablando en términos un poco más futboleros, yendo en el paso a paso, uno diría, veamos qué pasa si se valida el pronóstico de la semana que viene. Yo creo que sí, que hay buenas chances de que al menos aparezcan esos 10 o 15 milímetros. Uno espera, normalmente, que la primera quincena de septiembre todavía tenga más peso el invierno, la señal del invierno, con irrupciones de aire frío, aire seco, todavía no va a ser importante. Pero en términos estadísticos, septiembre ya tiene una entrega de lluvias del orden de los 60 milímetros, es decir, ya hay un salto en la oferta de agua. Pero si pensamos en una hipótesis negativa y proyectamos un comportamiento deficitario de las lluvias a la primera quincena de septiembre, posiblemente tengamos que ir a la segunda quincena de septiembre, donde encontraríamos un poco más de agua, y ahí podríamos tener entre 30 y 40 milímetros. Esas lluvias serían muy oportunas si vienen, porque llegarían justo para el momento en que las plantaciones de trigo empiezan a florecer y van a demandar ese agua. Aún cuando no sean las lluvias estadísticas, si llegan a esos 30 o 40 milímetros, la campaña va a estar a tiro, va a estar en camino, va a tener chance. El punto es que si no llega a eso. Entonces uno tiene que ver un poquito a más gran escala, qué factores climáticos hay jugando en la gran escala. Y bueno, ya está confirmado que septiembre, octubre, noviembre, y posiblemente la primera parte de diciembre, van a transcurrir bajo un escenario la niña. Y en general, los productores ya saben esto, los productores de la zona están muy informados en ese sentido, en general la señal del fenómeno de la niña cuando está declarado, cuando está instalado, es negativa sobre la lluvia. Es decir, vamos a tener un factor que en general va a jugar en contra, desde la gran escala va a jugar en contra, contra la normal oferta de agua. Pero esto no es todo. Es decir, siempre cuando uno analiza el patrón pluvial, siempre tiene en cuenta los factores de escala planetaria, de escala grande, y los factores de escala regional. Y nosotros en ese sentido, cuando sumamos las dos cosas, vemos que puede haber una compensación, sobre todo porque el fenómeno de la niña que está proyectado es un fenómeno débil, y puede ser que no tengan una injerencia significativa. Entonces, si vemos masas de aire tropical que se afianzan en la segunda quincena de septiembre y la primera quincena de octubre, que ya va a empezar a tener más movimiento en cuanto a que las temperaturas van a aumentar, la atmósfera normalmente se inestabiliza muchísimo más en esa época, es posible, nosotros somos optimistas en ese sentido, en que la escala regional va a compensar el efecto negativo de la niña, y por lo menos vamos a ir a un patrón de precipitaciones cercano al normal. Es posible que estemos por debajo, pero no de una manera tan contundente como uno podría temer bajo un escenario de la niña fuerte, intenso, como se ha dado en otras oportunidades. Entonces, de fondo, es un hecho que vamos a tener una primavera bajo condiciones de la niña, pero estas condiciones no van a ser lo suficientemente intensas como para provocar una deficiencia pluvial muy contundente. Licenciado, toda esta situación del cambio climático que se ha ido dando en estos últimos tiempos, ¿han hecho más complicada para ustedes, justamente para quienes trabajan en meteorología, el tema de pronósticos y demás? El corto plazo no, el corto plazo es muy eficiente, o sea, los modelos de pronóstico de corto plazo, a 5, a 10 días, en general, tienen una buena eficiencia, a eso se modela, los modelos son eficientes en cuanto a que reproducen la realidad atmosférica con un nivel de eficiencia justamente importante. Los productores lo usan como una herramienta porque justamente lo validan en el sentido de que la eficiencia del pronóstico es alta, pero cuando sí hablamos de tendencia y nos vamos a la cuestión estacional, sí se vuelve un poco más complejo el tema, sobre todo anticipar los fenómenos extremos. Es decir, por ejemplo, en esta situación que hay mucho nervio por ahí por la falta de precipitaciones, saber si la persistencia lluvia se va a prolongar en el tiempo, porque estamos hablando de no solamente que está en juego la floración del trigo, sino la siembra temprana de maíz ahora mismo, ya primera quincena de septiembre, los maízes tempranos se siembran ahí, y después obviamente lo que todo el mundo mira que es la siembra de soja. Entonces, esa tendencia climática es muy importante para el productor saber cuál es el contexto en el que va a tener que llevar adelante esas tareas. Entonces, nuestro objetivo es dar la mejor información posible para la toma de decisiones. Es decir, un productor con buena información climática, con una buena tendencia climática, podría tomar decisiones en el sentido de correr fechas, elegir híbridos más resistentes a determinadas condiciones climáticas, o más favorables para aprovechar la humedad en algún caso. Así que para nosotros, para los meteorólogos, eso es un gran desafío, y como vos decís, el cambio climático ha aumentado muchísimo la frecuencia de fenómenos extremos, y a veces uno no tiene los elementos necesarios como para anticiparlo a 45 días, dos meses vista, digamos, mucho tiempo antes. Entonces, es como que a veces esas cosas se nos escapan. Pero por lo menos en circunstancias como las actuales, podemos dar una coyuntura, como para que el productor tome decisiones lo más cercanas a la eficiencia posible para el manejo del agro. En ese sentido, me parece que lo que estamos hablando ahora, por ejemplo, es quitar un poco de miedo en el sentido de que uno siempre toma el fenómeno de la niña como una señal muy negativa y asociado directamente a sequía. O sea, nosotros estamos diciendo que partimos de una situación precaria, austera, que con el correr de la primavera, eso se va a mantener relativamente ajustado, pero yendo hacia el verano, posiblemente ya tengamos un panorama mejor. Así que tenemos un tránsito relativamente difícil para estos tres meses de primavera, pero la situación va a ir mejorando durante el verano. Eso le quería preguntar, licenciado, por lo menos la última de mi parte. Puede sonar bastante apresurado, pero los conductores de este programa tenemos un problema de ansiedad aquí en el programa y no toleramos las temperaturas tan extremas, ya pensando y anticipándonos al verano. Usted estaba hablando del fenómeno de la niña, del cambio climático. ¿Qué repercusiones, qué impacto, qué consecuencias va a tener para la provincia de Entre Ríos en esta próxima temporada estival? Bueno, en principio, el fenómeno de la niña, justo en el verano y ahí en diciembre, siempre estaríamos reduciendo el impacto significativamente. Los pronósticos muestran que el fenómeno ya se retiraría. Por eso, en ese sentido, yo soy optimista en cuanto a que después de mediados de diciembre ya las precipitaciones encaren hacia valores más cercanos a los normales. Pero bueno, de fondo vamos a seguir teniendo un arrastre deficitario y ese arrastre deficitario todavía no se va a corregir pronto. Nosotros estimamos que la segunda parte de enero y febrero, que es un momento donde se va a definir la gruesa, sobre todo la soja, es más interesante en cuanto a lluvia. Por lo menos vamos a estar más cercanos a los valores normales. Y particularmente la segunda quincena de diciembre y primera parte de enero seguramente va a ser cálida. No creo que el patrón sea muy diferente a lo que hemos venido teniendo en años anteriores. Lo que pasa es que particularmente este último año se dio que entre mediados de diciembre y hasta el 20 de enero, esta campaña, ¿no?, 19-20, mediados del diciembre del 19 hasta el 20 de enero, fue muy llovedor, fue el momento en que más llovió, casi el único momento en que las precipitaciones estuvieron por arriba de lo normal en el último año. Y eso coincidió con el momento en que habitualmente se dan las temperaturas más elevadas y la frecuencia de lluvias moderó ese escenario tan caluroso. Pero no creo que sea de este año, ¿no?, porque no creo que vayamos a una situación, en ningún momento yo creo que tengamos una situación de persistentes lluvias por encima de los valores normales. Entonces uno dice, si no vamos a tener ese nivel de lluvias por arriba de los valores normales, seguramente la temperatura va a tener mayor posibilidad de estar por arriba de lo normal, ¿no? ¿No normal o por arriba? Muy bien, Germán, sabemos que está en Tandil, en Buenos Aires, pero que es oriundo de la ciudad de Crespo, ¿es así, no? Así es, sí, sí, yo soy crespense, y bueno, después me fui a estudiar a Buenos Aires, y bueno, y uno va rotando. ¿Estraña la tierra o no? ¿Estraña la provincia? Por supuesto, sí, está bien muchísimo, porque yo siempre estoy las dos semanas de julio, me estalo ahí en Crespo, haciendo home office como estoy haciendo ahora con ustedes, pero en general yo lo hago hace mucho tiempo, esto de la cuarentena no me ha cambiado demasiado, pero sí, siempre voy a Crespo, la tierra se extraña siempre, siempre tira. Entre Ríos es muy lindo. Es así.